Donde hubo fuego, cenizas quedó Nadie te lo hará rico como yo Dime entonces qué piensas hacer ¿Por qué voy a hacerte mi mujer? Quiero volverte a ver Te quiero volver a sentir Esos momentos cuando te hacía mía Que yo era el mejor me lo decías Quiero volverte a ver Quiero volver a repetir Esos momentos cuando te hacía mía Sé que me extrañas todavía Sé que me extrañas Y que piensas en mí cuando te bañas Todavía recuerdo tus malas mañas Tú y yo y la loquera Me extrañas en España Tú no me engañas Lo hacíamos en el Mercedes Te daba como se debe Tú mi beba yo tu bebe Llevaré las botellas de mujer Pues la noche es comerte como es Decídete ya que tus besos no he podido superar No lo dejemos pa' mañana Chingué monos pero como pa' mañana Chingué monos pero como pana Mama Quiero volverte a ver Te quiero volver a sentir Esos momentos cuando te hacía mía Sé que yo era el mejor me lo decías Quiero volverte a ver Quiero volver a repetir Esos momentos cuando te hacía mía Sé que me extrañas todavía Quiero sentir de nuevo ese culo brincando Teníamos sesos mientras estábamos fumando Tu amiga era la que nos tapaba los trambos Cuando en el carro atrás te estaba dando Qué rico cuando te venías Pide lo que quieras que tengo la cuenta al día Baby eres mi vicio Y tengo que curarme De esta nadie va a sacarme Decídete ya que tus besos no he podido superar No lo dejemos pa' mañana Chingué monos pero como pana Mama Donde hubo fuego cenizas quedó Nadie te lo hará rico como yo Dime entonces qué piensas hacer ¿Por qué voy a hacerte mi mujer? Quiero volverte a ver Te quiero volver a sentir Esos momentos cuando te hacía mía Que yo era el mejor me lo decías Quiero volverte a ver Quiero volver a repetir Esos momentos cuando te hacía mía Sé que me extrañas todavía Green Cookie, what up? No estamos pa' moda, estamos pa' quedarnos Holy Montana de producer Oye baby, yo sé que todavía Tú piensas en mí Llegale, pa' darte los tuyos Que andamos Flow Rambo Rrr mucho más claro Oye baby,self Llegale, pa' mantos cloudкам oder Pyne